tú sabes quiénes somos tú no conoce y nosotros nos conocemos por fin todos juntos como se llama el backstage porque no se le puede decir el nombre real edwin pero lamentablemente en la trayectoria el olor conquistó nuestro paladar y tuvimos que darle de baja lo verdadero sazón de los mexicanos gracias a dios estamos por lo menos los cinco juntos por fin porque no es llegó hace como dos semanas y estábamos ahí variando espero que sigamos así sigamos por lo menos así que pasaron par de cositas ayer y queremos queremos pasó una queremos entrar en eso pasó una sola persona mejor dicho pero le tiró a todo el mundo menciona a todo el mundo cuando yo estaba viendo la entrevista la entrevista que ocurrió era por si acaso siempre me acordaba como que él habla como este tipo como él dice la cosa así como de que residente reciente esto reciente lo que tiene y cuando habló de que la gente la verdad y que tiene que cobrar pistola y vamos a llegar a eso yo soy team recicoco no me gusta mucho residente porque es un ateo del diablo y no me gustan esa gente así no es ateo sino que no creen lo que no puede ver y el fuego se enciende el fuego se está quemando mira cocuyuela la entrevista dijo que oiga que no escucha tiradera cuando le tiran eso inteligente es inteligente bueno porque no deja que la otra persona se mente porque mentira porque mentira porque mentira porque entonces como tú dices no porque él en la tiradera me mencionó mis panas que estaban caídos y en la tiradera dijo esto y lo otro él explicó que él tiene a su productor o la persona que está y le dice le hace un bullet pues mira te mencionó esto 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 y esto esto es lo más importante lo demás métele burla lo que tú quieras y ya lo que es que eso como eso como querer hacerte una paja loco tú vas a tú vas a por ejemplo es como que loco tú tienes tú sabes que te tiraron y que fue un ejemplo anuel tú me vas a decir a mí que tú dices que no dime qué fue lo que él dijo después pero no en el momento para no entrar en la cucha de que sale él le escucha primero antes que salga yo no le creo yo no le creo pero si yo pienso que es buena estrategia cabrón porque así ningún cantante o ninguna otra persona se mete en tu mente y ponte a pensar que hubiese pasado un cosco contra kendo cabrón él se va a poner a decir todo lo que tiene que decir kendo papi se mata no es otra cosa que él no se va a poner a escuchar todo lo que dice cosco se mata cabrón a chorvíate de eso que me tiraste duro ok este postline me gustó que te lo voy a contestar ya mejor para mí es mejor tú sabes que se forma se forma una mejor tiradera tú sabes que en un vivo ejemplo de que escucha la tiradera antes de tirar responde anuel esa que él tiró él la hizo como que se nota que fue de ira que sea porque lo escuchó y se volvió loco de guay si de esto yo yo digo que qué que está bien escucharla porque coño tú tienes que si tú te vamos poniendo que yo soy amigo tuyo y yo te digo no que él te mentó a tu madre y no te mentó a la máquina no pero no tú no le escucha le escucha que él no me puede ver eso es que tú tienes que tener ciertas personas para tú sentir la forma en la que tú le va a tirar tiene que escuchar como él te tiró a ti tú no me puedes decir con letras de que mira él te dijo que tu mamá ayer no hizo la compra loco sabrá dios y el hijo de otra forma en la letra como leito dice dice aquí en el grupo se mandan notas de voz porque escriben hola y entiende que le están diciendo adiós y no es así otra cosa que me sorprendió y que él dijo que tempo le tiró vamos a ver real verdad quiénes usaron juicio saliendo de la cárcel dice vamos a tirarnos con el mejor artista ahora mismo en la calle cabrón tú eres loco bien pero el mejor artista pero todavía cucuyala no estaba probado mucho en tiradera porque él se tiró con llengo pero no fue la gran cosa pero no di que di que la tiradera de llengo dividió bandos no fue la tiradera de llengo la tiradera de llengo dividió puerto rico pero en serio esa calle estaba estaba en calle yo no siento que en serio tú me dices a mí cuando él dijo loco que la tiradera de santa cost de él y tempo planea como que y después que él le dijo que le tiró le dijo coño te pasaste y la gente le como que wey mira vamos a muy duro vamos a darle vamos a darle la mano y vamos a poner aquí un pero de que ya no se va a hacer más tiradera después viene la may y tú te dando palabras de que tú no vas a responder wey llama a esa gente ahora mismo y dile que tú va a tirar ahora mismo tuve que llamar porque mami dijo que sí con cubiernos mamás voy sol maría yo te doy tus flores la capital la capital a de uno siempre tiene la razón no es por nada casi 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 todo el tiempo es que corpus hizo calle no fue por necesidad se hizo calle porque quería secar no lo dice no hay un artista diplomático que te hunde si quiere como que se llama el que el que canta de un eladio eladio canta de la calle pero no pero tampoco y es un eladio no porque él dijo que ni pitola tiene supuestamente no no pero que coscú como te digo coscú no era calle pero andaba con la gente al punto de que cuando la vida era totalmente diferente a la que iba ahora y los papás eran militares él era él era deportista de natación tiene récord todavía olimpiada cabrón récord en puertorrique comediante si estamos dejándonos llevar de la música de que están hablando de cosas de que no ustedes creen que no fue pero fuerte yo pienso que bueno no no ahora mismo sí o no ustedes creen que fue el sentido no que yo digo que busque para no había para no haber arreglo ok sí para haber arreglo sí porque fue musical fue musical pero que yo pienso que yo pienso que como tú vas a decir este diálogo vamos a tirarnos te parten y se va a pedir no debiste hacerle eso pero papi tú querías probarte conmigo me entiendes vamos a probarnos de verdad entonces te llamando gente entonces coscú dice en la entrevista que mucha de la gente que estaba con él cuando salió tempo le dijeron a coscú bueno papi te me cuida vamos a andar con tempo ahora no pero eso está papi cualquiera se muerde y le tienes una tirada para matarlo yo digo eso yo estoy viviendo mi bando entiendes yo digo eso porque él dijo que con anuel no hay arreglo nunca hubieron falta de respeto y si tienen música se mantienen música mencionaron hijos más ahora bien pero quién empezó no dijo que él y anuel estaban chilling hasta que anuel empezó a mencionar el panader en las canciones y policial no sabía no 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 cabrón si coscú en toda la historia de su carrera si no me equivoco también anuel ha dicho algo del buda y de correa y de correa me entiende cabrón correa la correa le dieron aquí aquí en donde no estamos carmen la realidad 20 cabrón esta noticia ustedes tienen que hacer para no arreglar con una gente que ustedes conocen que ya no no van a arreglar nunca cabrón así personal ha hecho un tu maldita madre no hay arreglo menciona a mi madre que no tengo arreglo con edu pero mira quien lo dijo si hay arreglo pero mira quien lo dijo no hay arreglo vive mentando mai no hay arreglo no hay arreglo tenemos un mismo ejemplo que hay arreglo un mismo ejemplo te digo en cuenta en cámara te pa mate oye una pregunta quien es la persona misteriosa que Kukuyela quiere explotar no pienso ok no pienso que va a poner el tipo de persona que te manda un mensaje y lo borra no pienso que va a poner ese tipo que no pero tú lo viste con el suto que le escribió a noel pero no lo borró pero no lo borró que tú sepa el mensaje está ahí ah pero tú lo viste tú ha entrado el DM de va a poner a noel y a noel que no postea todo lo que y por qué no lo puede borrar y va a poner ese mensaje a noel lo hubiese subido mira lo bocó ahora eso es bien pussy y di que tú envíales mensajes a un artista tú siendo artista no sé ajá y di que borrando estoy estoy loco de la loción él la puede coger estoy loco de no me viene a la mente un descabronarlo pero a quien como como di que estoy loco de descabronarlo él sabe que estoy loco que artista le viene a la mente a ustedes a mí no me viene ninguno jurado el problema es como que yo lo hago ahora mismo ninguno es que tiene que ser alguien de más calibre que él tú crees que sea ñengo todavía pero quién va a tener problemas con él yo siento que Lugar no porque ya él se la dio él se la dio a Lugar y Lugar puso una canción de ñengo o sea la tiradera de ñengo de Coscu Ballengo en el live yo vi ese live John Jimmy puede ser algo lowkey atrás backstage no creo yo porque John Jimmy si se la canta diabos perdón es que me voy a meter en problemas el más que me viene a la mente es Eva Boni es que acuérdate yo lo digo porque esos menores que están recibiendo son nuevos son nuevos son como medio el ego el ego como están subiendo se le sube el ego oíte qué tú dijiste cabrón bueno Ricky Martin salió en el video por eso nadie sabe este tengo tengo otra cosa que dijo que dijo el doctor nada atrás el doctor nada atrás el doctor nada atrás nada atrás residente él se atrevió a decir al frente a Coscu residente el mejor compositor del mundo no tú crees tú crees eso no lo menciono en la lista en la lista por eso como que el demonio de la tinta loco ese tipo nada más mira el papel y se escribe solo él dijo que Kendo nunca lo ha escrito no 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 él no dijo eso 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 yo no sé por qué él lo que dijo fue que a él le decían antes ah Kendo escribe todas tus canciones eso fue lo que ese fue el tema ¿me entiendes? Kendo no le escribió todas las canciones pero sí le llegó a escribir le escribió le le escribió el audio a Coscu ¿me entiendes? pero él aclaró que nadie que nunca le ha escrito a nadie di que pedacito que él se sentaba con él y le decía eso no esto sí por leer como que por la que este él dijo que le escribía si yo te digo ponle cabrón tú lo escribes yo te escribí eso loco yo te lo escribí fíjole que te dije mira Kocuyuela mencionó su top su top five y el cabrón dijo que no que Cáncer Berro no está ahí no porque que no que no lo escucha me lo entiendo que él no va a mentir en su five no está porque él no lo escuchaba entonces como tú vas a poner a alguien que tú no escuches en un top five pero pero mirate esto tú a veces pones ahora si él está dando uno de que ah este es el top five de la gente él tiene que incluirlo ahora pero que el top five de él de la gente que la escucha no está porque cómo lo va a poner yo te voy a decir una cosa el top está duro primero está Coscuyuela el príncipe eso es lo que voy eso es lo que voy después puso al lápiz al lápiz hay que dársela pero no pa dos lamentablemente al lápiz hay que dársela mi hermano el lápiz le dio algo por debajo de la mesa eso va desde eso va desde desde el father hay que dársela fue que tenía que decirle espérate a mi teléfono a ver si es verdad a ver si es verdad que tú la escuchas no porque a ver si no lo escuchas la teletorio después él estaba pensando y le dije él dijo cabrón te imaginas que yo menciono al residente cabrón le pasó por la mente obligado eso es obligado cabrón si es que es verdad le tuvo que haber pasado por la mente tuvo que haber dicho ya lo cabrón no puedo decirle eso no puedo decirle eso si yo lo esparraché cómo voy a decirle eso residente aparte de ser rapero tiene un par de cosas negativas loco primero que dice que Dios es una rata como una rata segundo política 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 que a nadie le importa no y tú dices que te gusta que es importante la política es importante rap algo con lo que concuerdo con Coscu y yo era es que como Bad Bunny fue al Capitolio y tú pudiste ir en ese momento tú no estabas tirando al gobernador de Puerto Rico cuando Bad Bunny dijo ah no esto está mal este vamos a hacer una una revolución vamos a sacar nuestro gobernador ahí eso fue lo que dijo esas son las palabras que usaron ah pues Cuba no supo usarlas ajá por eso mismo es medio brutito el cabrón tanto palabreo que tiene en la música ya él dijo eso dijo revolución cabrón si yo me quedo me la dijo un par de brutalidades cabrón entonces entonces cuando tú ves que Bad Bunny hizo eso ahí tú te quieres meter y otra cosa que dijo tú quieres parar a los troqueros que se dedican a eso a ganar dinero cabrón estás mal es un charro ese tipo estás mal estás usando es verdad cabrón residente de una persona que usa a la gente a su público lamentablemente es la realidad pero residente puede tener buen corazón uno no sabe uno no puede es que se ve que un tipo malo tú sabes como yo vi al residente en eso de la política como los sargentos como los capitanes de la milicia como que un ejemplo él tiene el público pero como rata de laboratorio un ejemplo si tumbemos el Capitolio pero él está trepado arriba de una guagua allá arriba boceándolo y es la gente que está cogiendo los pimentales no está trepado él está aquí viviendo oye tumbémoslo porque esa gente son abusadores la gente ahí cogiendo sus palos bomba lagrimosa y él en Miami así mismo siguen así y muchos años estuvo hablando mierda de Puerto Rico que no podían en la radio ni nada cabrón tú estabas en Argentina viviendo tú estabas con tu esposa por allá por España por el carajo yo no sé si era en Argentina o España tú estabas allá viviendo cabrón entonces tú no puedes pretender que te suene en una radio en un lugar donde tú no vives que tanto critica y que te le cagaste la madre al gobernador ¿cómo tú pretendes eso? dime ¿cómo tú pretendes eso? el gobernador hasta yo me le cago en la madre pero tú sabes el país no el país es de la cosa yo te estoy explicando mediante medio mediante medio como que no se ve bien ¿entiendes? perdón entonces de tercero puso a Kendo yo le hubiese puesto segundo cabrón porque para mí los mejores del mundo que ese álbum no salió último que Lapis Lapis era duro pero loco pero es que Lapis tiene unos básicos sí pero que Lapis no te puede sacar una canción duro ahora mismo no pero Kendo sí Kendo sí Kendo descabronó la canción de Davey ya tú sabes lamentablemente sí pero es rápido cada vez que la escucho me gusta más ¿cuántos minutos quedan? ok mira algo rápido hubo un tipo de 40 años no de 40 no como de 70 años 80 y después ¿cuántos años tienes? 115 después de 51 años de casado se dio cuenta que los tres hijos que él tenía no eran de él eso yo me enteré de esa información catatrófica yo mequillaría ella ¿qué? yo mequillaría ya pasó yo los crié también pero ¿quién? no pero ¿quién odiaba a los hijos? sí él decía que son unos que no sirven coño ya sé que nos salieron a mí güey güey escuchen esto ustedes perdóname perdóname audiencia esto pasó en grande foto oye tú sabes lo que yo hiciera yo fue ese tipo manito 51 años de matrimonio loco manteniendo tres hijos ya no se le paraba loco ya no podía tener y joderlo ya no puede tener él creyó a esos muchachos malcriados y de todo sin ceder loco oye yo hubiese dicho de que me hubiese creado una carta que tengo cáncer que a mí me quedan dos días para yo morirme y hago la última cena en mi casa lo que a todito lo que a todito manito mira incluyendo a la mamá pero mi pregunta es en grande mi pregunta es como tú tienes yo me quedo mirándolo todito así yo di que a mí me van a llevar preso porque estoy a dos de recuartes de morirme así que a mí no me importa como tú tienes tres hijos y tú te das cuenta que tres veces no son tuyos como que tú sabes como que no más si cargaría la mujer yo no sé más si cargaría la mujer loco que le tuve el primero que ahí fue un cuerno pero el segundo el tercer diablo él le dijo él le dijo él dijo en el video déjame me arrapa a su madre de esta perra me voy a ponerle el divorcio oye el divorcio él es bruto ya después que a ti no sé ni te para ya quédate con esa tipa y que te siga haciendo el café si él tenía duda antes de él dase cuenta él tenía que hacer su prueba y se dio cuenta sin querer que fue que le hicieron una prueba rara que si no hubiese pasado eso se muere pero en situación que ustedes hubiesen hecho ya yo te dije ya yo los críe ya pero como dice Edwin manito le hago la última cena de verdad no pero no como dice Edwin como que adiós a todito ese hombre seguro tiene el sueño de tener hijos y ya no va a poder pero y que va a hacer lo va a matar manito es que yo tengo leito es que yo tengo algo muy importante en esta vida oye se trata de algo de religión se trata de algo hasta de los mismos ateos esto tiene lógica hasta los mismos animales lo hacen el ser humano nació para oye nació y reproducir y después se muere otra vez es su misión reproducirse y morirse oye escucha un ser humano que no pueda tener hijos ustedes me perdonan un ser humano que no pueda tener hijos es un disparate en el mundo es un toyo debería morirse está de mal ¿sabe por qué está de mal? ¿sabe por qué está de mal? oye Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci nació de un tipo loco si el tipo no hubiese podido tener hijos no nace un Leonardo da Vinci loco si tú no puedes tener hijos tú comes tú nada más comes en la tierra hay gente que quiere y no puede pues ya pues mala tuya pues no se puede no se puede bueno métete al científico estudia pero me perdone pero es así por esa gente seguro dos gente se conocen ya como también hay gente que pueden tener hijos lo tienen y tú sabes lo que hacen antes de irnos quiero volver un poquito al tema antes de irnos esto es lo último mencionaron a a Teo Calderón muchas veces ustedes piensan que Teo Calderón es el artista más real o el artista más fino que ha habido en Puerto Rico yo no nací en la época yo no sé para todos los grandes de ahora dicen que su artista favorito era Teo Anuel dice que era Teo Baponi dice que era Teo si la fundita hubiese tenido un micrófono él le puede decir por qué jugaba dominó con Teo ella en calle lo hizo en la verdad si jugaba dominó con Teo Calderón pero la fundita no puede hablar mi gente no por lo que grite si jugaba dominó con Teo yo pienso él tiene historia con Teo él vivía al lado es un flow ya bro porque tengo ese tiempo era como el por así decirlo no estoy comparando el Baponi el Baponi porque él era diferente mecló sonido diferente a lo que había cabrón que ese tipo iba al Times Square y ponían Tempo y sus amigos y el concierto no era de Tempo ¿tú sabes qué es eso? de Tempo Tempo Diablo Tego Tego y sus amigos madre mía madre mía tres veces yo dije guay estaba pensando en Tempo porque estoy mirando a esta cada rato yo pensaba que le iba a decir que diablo que cabrón que de cara que de cara le voy a decir algo a mi nadie me hace decirle fundita ya le dije no 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 tiene que mutear eso este dijo el nombre este es muy tío no es este este lo digo que no se puede decir que le digo él va a estar con cámara pero nada pero nada pero nada pero nada suscríbase gente denle like yo te sabré o el like TV o la verdad para la vuelta o tío o la ventura era para ti